Y de cómo tu ego está constantemente batallando para separarlo, juzgar, esos buenos, esos malos, correctos, incorrectos, etcétera, etcétera, y cómo eso nada más nos hace sufrir. Date cuenta de cómo tus experiencias de vida, la razón por la que estamos aquí para vivir, es porque aquello que tú percibes como las cosas que te dan placer, ay, la pareja, la relación, el ser apapachado y consentido y querido y el sexo y todas esas cosas que nos gustan y que nos dan placer, se encuentra con lo que te causa conflicto, con todo aquello que despierta tu sombra. No es porque eso sea la sombra, despierta tu propia sombra. Aquello que te da placer, lo que es lo que tú amas y tú quieres, te vas a dar cuenta que suelen ser de las cosas que más conflicto te causan. ¿Cuántos de ustedes lo han visto suceder así en una relación? Que están en una constante batalla, esto que me da placer, pero ay, esto que odio de ti, esto que haces, pero es que quiero estar contigo, pero quiero que me apapaches, pero ay, es que me cago, te le quedas viendo a otras mujeres. Es decir, ¿verdad? Es un constante conflicto entre... No tiene nada que ver con la persona, es nuestra luz y nuestra sombra, es nuestra experiencia. Y nosotros representamos lo mismo para ellos, estamos activando su luz y su sombra. ¿Verdad? Entonces, lo que nos causa placer, lo que nos causa conflicto, empiezan a entrar en esta lucha, una contra la otra. Y eso es lo que en la filosofía eleva. Yo les enseño a mis clientes y alumnos en nuestra tribu. Es lo que llamamos polaridad, es lo que se conoce como polaridad. El ego que juzga, que dice que esto es bueno, que esto es malo, que esto me gusta, que esto no me gusta, que eso... Y poco a poco, las experiencias de vida, en esta batalla eterna entre nuestro ser superior, el angelito y el diablito, y lo bueno y lo malo, y todas esas cosas, eventualmente empezamos a encontrar, a hacer conciencia de la unidad, de la neutralidad, de que todo es uno, de que nada significa nada y todo es absolutamente neutro, y de que eso que tú consideras malo, también eres tú. Eso que tú consideras bueno, también eres tú, etcétera, etcétera. Todo está en ti y todo es neutro y todo es uno. Y de cómo tu ego está constantemente batallando para separarlo, juzgar, eso es bueno, eso es malo, es correcto, es incorrecto, etcétera, etcétera. Y cómo eso nada más nos hace sufrir. ¿Para qué? Para enseñarte a trascenderlo y volverte un ser creador y poderoso. Una vez que tú aprendes, que tú empiezas a notar y descubrir la polaridad en tu vida, y haces el trabajo, como enseñamos a hacer en el Código Leva, haces el trabajo de neutralidad, haces el trabajo de integración, lo que los antiguos sabios llamaban, o llaman integración, o llaman integración. Una vez que trasciendes las cosas, te vuelves un ser creador y poderoso, y desarrollas una paz imperturbable y una confianza que además atrae. Te vuelves generador y creador de tus circunstancias, con intención, no por accidente, como lo hacen muchos. Para lo que vamos con todo esto, es a que, y es una frase que quiero que tengas, si todo es lo mismo, la unidad, y que la separación, y el conflicto, y el miedo, son simplemente una ilusión generada por tu ego, si ya eres amado, ya eres abundante, ya estás completo, muchas personas no se dan cuenta que ya tienen de sobra para sobrevivir, y si aún así se sienten pobres, ya eres amado, ya eres abundante, ya estás completo, porque no estás incompleto, prometo que no te falta nada. Ya eres amado, ya eres abundante y estás completo, ¿qué posiblemente podría darte miedo? Y nos damos cuenta que lo único que puede darnos miedo es la ilusión de que estamos incompletos, y de que necesitamos causas externas para generar felicidad en nosotros. Y te voy a decir algo, así como tal vez muchos de ustedes están teniendo un momento, ajá, mañana las telarañas regresan, las telarañas mentales regresan, los hábitos viejos vuelven a la mente, y nos empezamos a sabotear y a meternos el pie solitos. El ego es experto en olvidar y devolverse a la oscuridad, y regresar a los hábitos viejos, y volver a pelear, y volver a resistir, ¿verdad? 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 Gracias.